Ha llegado el momento mujer de separarnos No nos hagamos daño, digámonos adiós Si en nuestro hogar vivimos tan solo de apariencias Mejores que no exista ya nada entre los dos Loco de amor confiado yo te entregué mi vida Y de ti no esperaba jamás una traición Maldigo aquella noche en que con otro hombre Rompiste el juramento que hicimos ante Dios Jamás yo te perdono el daño que me hiciste No tienes sentimientos, en ti solo hay maldad Sigue tu vida en gata ya verás que más tarde Aquello que me hiciste lo tendrás que pagar Loco de amor confiado yo te entregué mi vida Y de ti no esperaba jamás una traición Maldigo aquella noche en que con otro hombre Rompiste el juramento que hicimos ante Dios Loco de amor confiado yo te entregué mi vida Y de ti no esperaba jamás una traición Maldigo aquella noche en que con otro hombre Rompiste el juramento que hicimos ante Dios Maldigo aquella noche en que con otro hombre